Y este tema que van a escuchar, quizás era una de las canciones que escuchaba muchos de los compañeros que cayeron, porque fue una canción antigua. Es una nueva versión de una canción antigua, de Doña Violeta Parra, una canción que es como un trabalenguas, tiene que ponerle mucha atención, tiene mucho que decir esta canción, se llama Masúrquica Modérnica. Masúrquica Modérnica Hay que prebúntica, mas infantilica, solo un pillufrico, las formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Masúrquica Modérnica Cristiánico, firme y guerrerico, por sus horólogos y sus sebollitas, no hay regidítico que no se requita, si tienen África los pláricos, si tienen África los populáricos. El problema, radica en el incumplimiento de las promesas que se hacen a nuestro pueblo, todos serán en la idea de lo posible, los días después. Los estudiantes hacen todo Chile, exigiendo una educación laica, gratuita y de calidad. Empresos políticos se encuergan de hambre. Los pescadores en el sur, exigiendo trabajar sin que los grandes empresarios contaminen los males y acaben con los recursos impunemente. Pasan hacia el Norte, los manuches, exigiendo que la forestal y el Estado devuelvan tierras ancestrales y dejen de asesinarlos. Cacrileo, Lemundo, Agustina y Mauricio Buenupe, Julio Ventecuro. ¿Dónde está José Buenante? El Santiago, un empresario, deja sin agua a toda la ciudad. Es el mismo Dexto Maicon, el mismo que quiere sin agua al pueblo de Caimán. No dicen nunca más y no vienen matando desde ese año. 1906, 6 de febrero, Casa Comuna, Tufagán. 1907, 21 de diciembre, Víjique. 1925, Marcos, Marcos. 1925, 5 de junio, La Coruña. 1973 de septiembre, Chile entero. Y así, hasta la actualidad, hace muy poco, una boda. Una boda policial. Asesinando un bebé no nacido. Arrebatando lo del diente de su madre. Pero somos pueblo, consciente y consecuente. Somos los hijos, los miedos, los vinieros, de los que no hemos podido matar. Lo del dientes de su madre. Le doy, como dice. Llega aquí, no, lo de a... la norse de la luz. Con esa tabla. Qué fuertes todos los que saben la voz. Un día sí. Y ya estamos viendo el siguiente batalla. Un día. Puntar un día. Un día vamos a訓ar. Ni los sobreritos, ni los anílicos, ni en la cúlmica, sin un discánico, lo que yo cantico es la espuástica, a una prebúntica, de duros y astióticos, y más romántico, porque no tengo, tengo flotérica en los zapáticos, en los américos, en el vestílico, en los rígolos. Y el pormigo, el pura méxico, jamás cumplido, es el causante, el desuncantico. El pura méxico, jamás cumplido, el pura méxico, jamás cumplido, es el causante, el desuncantico. Somos pueblo consciente y consecuente Somos los hijos, los nietos, los bisnietos De los que no han podido matar Pero somos pueblo consciente y consecuente Somos los hijos, los nietos, los bisnietos De los que no han podido matar Gracias